El marketing es un mecanismo de gestión que pretende conocer y entender al usuario o beneficiario tan bien como el producto o servicio que se ofrece y que éste se ajuste perfectamente a las necesidades y deseos de ellas y ellos. Para desarrollar una estrategia de marketing debes identificar el perfil de potenciales usuarios o beneficiarios de tu proyecto cultural, además de detallar cómo crearás productos o servicios que tengan valor para ese grupo de personas. Para realizar un plan de marketing debes seguir estos seis pasos estructurales. Uno, analizar la situación actual. Para ello te recomendamos hacer un análisis FODA. Dos, definir objetivos. Estos deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y de tiempo limitado. También se llaman objetivos SMART por su sigla en inglés. Tres, establecer estrategias de acuerdo con los objetivos planteados. Cuatro, enumerar las acciones y calendarizarlas. Cinco, asignar recursos. Seis, medir resultados. Dentro del marketing digital se desarrolla la promoción a través de canales digitales como redes sociales, correos electrónicos, páginas web, entre muchos otros. Para llevarlo a cabo debes contemplar. Uno, crear una plataforma digital como una página web para mostrar tu proyecto. Dos, definir los objetivos que quieres cumplir. Tres, posicionarte en Google con la página web. Cuatro, construir una base de datos y mantenerla actualizada. Cinco, definir la línea editorial de tu proyecto o marca. Seis, crear un email marketing de información relevante. Siete, crear campañas de anuncios efectivas, poniendo especial atención en las redes sociales, uno de los canales de información más efectivos. El óptimo desarrollo de una estrategia de marketing permitirá a tu proyecto una mejor difusión y mayor impacto en su gestión. Encontrarás más información sobre diseño de proyectos culturales en nuestros manuales.